La época de Semana Santa es propicia para tomar unas vacaciones, sin embargo es bueno tomar en cuenta algunos elementos. Si vamos a hacer uso de nuestros ahorros, es vital realizar un presupuesto para una mayor programación, si vamos a ir a sitios de diversión, tratar de que sean los más económicos, hacer una revisión previa para evitar gastos innecesarios, hacer una lista de nuestras prioridades, cuáles gastos vamos a incurrir, incluyendo combustible, incluyendo lo entretenimiento, incluyendo también la comida, la alimentación, para que con esto podamos hacer un mejor uso de nuestras finanzas personales. La época de Semana Santa es precisa para tomarse un buen descanso, sin embargo es obligatorio tratar de evaluar nuestras finanzas de manera previa sin la necesidad de hacer uso de préstamos innecesarios, así también utilizar tarjetas de crédito que quizás hacemos el uso de créditos extras, lo cual luego de pasar la época de disfrute, pues simplemente se nos pueda complicar con los pagos. Entonces por eso es bueno realizar una planificación previa que nos permita poder organizar y disfrutar de manera plena esta época de descanso.